Estas son las mañanitas, cantaba Rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Abuelita, despierta, despierta, mira despierta. Mira que los pájaros nació, los pajaritos vuelan, y mira que ya amaneció. Que linda, que linda, esta la mañana, en que vengo a saludarte, hoy venimos todos con gusto, hoy venimos todos con gusto, y un placer, y un placer. A felicitarte, a felicitarte, tu tachita y abuelita, tu tachita y abuelita, te amo, que tengas un buen día, buenas noches, y a lo mejor si mañana va a ser día, buenos días pues, también.